En la sala, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleista Esteban Albornoz, que consta en trámite treinta y nueve cero cinco cuarenta y seis, que eleva a moción la resolución por medio de la cual se aprueba la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio económico dos mil veinte y la programación presupuestaria cuatrianual dos mil veinte dos mil veintitrés y el límite del endeudamiento público remitido a la Asamblea Nacional por el presidente de la república mediante oficio número T.099SGJ190979 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, recibida el ocho de diciembre de dos mil diecinueve, con las observaciones y recomendaciones constantes en la referida resolución. Bien, una vez que ciento veintiséis legisladores se registraron y se encuentran presentes, ha comenzado ya esta votación, mismas opciones, cuatro son estas opciones, el voto afirmativo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. De momento sesenta y cinco votos positivos, veintinueve negativos, no hay votos en blanco y suman ya veintisiete las abstenciones. Enseguida tendremos la oficialización de resultados por parte del doctor John de Mora, prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. Se cumple en estos momentos la votación de la moción para dar paso precisamente a la aprobación de la proforma presupuestaria correspondiente al próximo año, al dos mil veinte. Sesenta y ocho votos afirmativos, veintinueve negativos, veintisiete abstenciones. Resta hasta este momento un voto por consignarse y tenemos resultados. Sesenta y nueve votos afirmativos, treinta negativos, cero blancos, veintisiete abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz, en trámite treinta y nueve cero cinco cuarenta y seis. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz, en trámite